Por empezar, una expresión moderada. Termino a oír al Partido Popular hablar de independencia del Poder Judicial y además hacerlo en esta Cámara, cuando hace pocos meses, ¿verdad? Todos nos llevamos a la cabeza con el anterior portavoz del Grupo Popular en el Senado que se jactaba en un WhatsApp ampliamente conocido de controlar por la puerta de atrás la Sala Segunda, ¿verdad? Bueno, venir a hablar de independencia judicial. En fin, en esta Cámara me produce ternura. Yo creo que lo que ocurre es que el Partido Popular, cuando está en el Gobierno, se encuentra con una oposición leal que sí antepone los asuntos de Estado para llegar a acuerdos, pero que cuando pasa a la oposición parece que adopta posiciones más radicales. Desde luego, en este momento, los veo absolutamente radicalizados y con poca voluntad de hacer valer su condición de alternativa. Yo empiezo a dudar de que sigan apostando por ser la alternativa al Partido Socialista en este país y este discurso tan radical que lo cuestiona absolutamente todo, que habla de patadas, de agresiones, de expresiones tan virulentas, denotan una actitud que lo que viene a demostrar es que, en fin, no han entendido ni el resultado de las elecciones ni la importancia que tiene que un partido como el Partido Popular sea un partido de una vez por todas de centro moderado capaz de atemponer las cuestiones de Estado y no utilizar excusas y dejarse arrastrar por la ultraderecha, que es lo que estamos viendo. Gracias.